Conexión ML México Te quiero mucho, 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 ahora no lo sé Si me quieres tú, no tengas miedo, acércate a mí Y dime si me quieres como yo a ti Ay, cuando estás aquí, me hablas de ti Hablas mucho y nunca un beso me das Quizás no te guste, no me quieres ya O piensas que, o piensas que Que pueda yo decir que no Yo te quiero mucho, 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 ahora no lo sé Si me quieres tú, no tengas miedo, acércate a mí Y dime si me quieres como yo a ti De noche cuando tú me acompañas más Yo sé que jamás un beso me das Cada noche espero este momento y tú Decídete, decídete a darme un beso a mí A mí, yo te quiero mucho, 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 ahora no lo sé Si me quieres tú, no tengas miedo, acércate a mí Y dime si me quieres como yo a ti Aunque yo te quiera mucho, 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 mucho No te esperaré Te gusto, lo sé Y entonces, por favor, mi amor Dame al fin tu corazón Colección L.M. México Gracias por ver el video Gracias.